Hola, soy Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y con motivo del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, es importante visibilizar y crear conciencia sobre la importancia de prevenir cualquier tipo de violencia contra las mujeres. La tortura sexual es un delito y representa una violación grave de los derechos humanos. De esta manera, la tortura sexual contra las mujeres es una forma de violencia en razón de género en el que se violenta el cuerpo, la libertad y la dignidad de las mujeres. Se ejerce a través de diferentes acciones que, acompañadas de la reproducción de estereotipos y roles de género, son las bases para los malos tratos y humillación a fin de aumentar la vulnerabilidad de las víctimas por el hecho de ser mujeres. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad 2021, la tasa de agresiones sexuales contra mujeres detenidas en el Ministerio Público es cinco veces mayor a la de los hombres. Es por ello que ahora más que nunca necesitamos reforzar acciones para erradicar la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes en cualquiera de sus manifestaciones, tomando en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos que protegen la integridad personal y prohíben de manera absoluta todo tipo de tortura y violencias contra las mujeres. En el Instituto Nacional de las Mujeres trabajamos para prevenir cualquier tipo de violencia y eliminar esta grave situación. Es por ello que nos sumamos a la Estrategia Nacional contra la Tortura y al Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra Mujeres para impulsar la colaboración interinstitucional y garantizar los derechos humanos de todas las personas con énfasis en grupos vulnerables, para vivir en paz, con bienestar y libres de cualquier tipo de violencia. Muchas gracias.